Nos ha llevado a hacer esta campaña de sensibilización fundamentalmente a la gente, a los consumidores, para informarles que primero nosotros no tenemos la culpa de lo que pagan por sus productos, que esos incrementos se deben a la especulación de toda la cadena de valor y que ahora más que nunca pedimos transparencia en la formación de precios de toda la cadena. Creemos que ahora hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y las administraciones tienen que hacer sus deberes en que haya una transparencia total y absoluta en la formación de precios de toda la cadena de valor.